Desarticulada una organización dirigida por un capo de la mafia italiana. La red había defraudado 2,5 millones de euros en productos ortofructícolas. La Guardia Civil ha detenido en total a seis personas e investiga a otra por hacerse pasar por responsables de una conocida marca de supermercados de Reino Unido. En realidad, la mercancía era enviada a Rumanía, Italia y Francia para su venta en el mercado ilegal. Los agentes comenzaron la investigación por las denuncias de los empresarios defraudados que nunca recibían sus pagos.